Hola, hola panquecitos, yo soy Dana de Dana Cupcakes y bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les tengo una receta deliciosa. Resulta que la semana pasada en mi receta de panqué de nata, ahorita les digo el nombre, Gilbert Juárez me comentó que por favor ya hiciera una receta sin horno y tiene toda la razón. Lo que pasa es que aquí en mi ciudad había estado muy fresquito, lloviendo y todo, pero eso no es excusa para no traerle lo que usted me pide. Así que me di a la tarea de elaborar esta tarta fría de café que está deliciosa, poquitos ingredientes, buenísima y sobre todo está también muy rápida. Así es que Gilbert lo prometido es deuda, aquí está tu receta. Yo los invito a que se suscriban, a que me den like y que me sigan en todas mis redes sociales, pero bueno. Yo no me largo más y los dejo con los ingredientes para preparar esta deliciosa tarta fría de café. Los ingredientes son 250 gramos de galleta molida de su preferencia, yo estoy utilizando galletas marías, una barrita de mantequilla derretida de 90 gramos, 3 cuartos de taza de yogur natural, es decir sin azúcar y sin sabor, media taza de azúcar glas, 3 cucharaditas de café soluble, una barra de queso crema de 190 gramos, una lata de leche evaporada de 360 gramos, una cucharada de grenetina y 5 cucharadas de agua. Lo primero que vamos a hacer es mezclar nuestra galleta molida con la mantequilla y vamos a incorporar muy bien. Queremos que se vuelva una mezcla parejita y que se pueda compactar en el fondo del molde. Vean esta es la textura que buscamos como de arena mojada y ahora con nuestras manitas o con el fondo de un vaso de una taza o con la misma cuchara vamos a compactar y vamos a formar la costra de la tarta. Y me acabo de dar cuenta que cometí un error enorme, les dije 250 gramos de galleta pero solamente son 200 gramos. Si es que quieren mucha galletita en el fondo pues ponganle los 250 gramos pero para un molde de este tamaño 200 gramos es lo que se necesita. Ahora después de haber forrado nuestra base vamos a refrigerar en lo que preparamos el relleno. Para el relleno con lo que vamos a comenzar es hidratando nuestra grenetina en el agua. Solamente vamos a incorporar de esta manera y vamos a dejar reposar unos cinco minutitos hasta que esto parezca una gomita. Vean esta es la textura que buscamos al hidratar la grenetina que parece una gomita o algo por el estilo. Vamos a llevar a derretir nuestra grenetina. Vamos a meterla al microondas unos 15 segundos o hasta que se vuelva líquida y sin ningún grumito. Vean así es como la buscamos. Tengan mucho cuidado de que la grenetina no hierva porque si no se nos echa a perder. Ok, ahora en un vaso de licuadora vamos a poner la leche evaporada, el yogur, el queso crema y vamos a licuar muy muy bien estos ingredientes. Ahora vamos a agregar el azúcar glas y el café soluble. Ok, en este punto es ideal probar su mezcla. Aquí pueden poner más café, podrían poner también más dulzor. Yo les debo confesar que para mí está muy bien pero sé que para muchas personitas les puede hacer falta azúcar. Entonces es momento de agregarle. Después de haber verificado el sabor vamos a agregar con nuestra licuadora encendida en el nivel más bajito la grenetina poco a poco. Perfecto, tenemos nuestro relleno. Ahora vamos por la costra de la tarta. Ven la costra de la tarta ya está muy firme y ahora sí podemos poner nuestro relleno de café. Después de hacer esto vamos a refrigerar nuestra tarta por por lo menos unas 5 o 6 horas. Si es que les sobra mezcla como a mí podrían ponerlo en vasitos y preparar pies individuales. Listo panquecitos, mi tarta estuvo en el refrigerador toda la noche y vean la consistencia que esto toma. Queda delicioso. Ahora solamente para decorar ustedes pueden poner lo que gusten en la parte de arriba. Podría ser crema batida, chocolate, caramelo, cajeta, lo que gusten. Yo le voy a poner unas tiritas de chocolate. Esto es jarabe de chocolate. Simplemente a modo de decoración. He aquí el resultado final y quiero que vean la consistencia tan rica que tiene esta tarta. La cantidad de grenetina que utilizamos dentro de la receta está perfecta para aportarle la firmeza que necesitamos nosotros para que conserve la forma. Pero bueno, es momento de probar. Ay, qué rico. Tiene un sabor a café sutil, o sea, rico, que al momento de mezclarse con la galleta el dulzor queda perfecto. Como les comentaba, en el punto de la receta, después de licuar los ingredientes y probamos, ese es momento de rectificar sabores. Si lo quieren un poquito más dulce, si lo quieren más intenso de café, si es que también quisieran poder ponerle a lo mejor algún tipo de licor, le queda perfecto. Se me ocurre que con baileys o crema irlandesa quedaría deliciosa la combinación. O por qué no, volver la tarta en lugar de sabor café, volver la moca. Lo único que tendrían que agregar sería chocolate, jarabe de chocolate o cocoa, cualquiera de los dos funciona y quedaría buenísimo también. De verdad, qué rica. El hecho de agregar el yogur y el queso crema hace que tenga un sabor como medio acidito, es decir, que no va a quedar así muy dulce. Y bueno, nota, nota, nota importante. La cantidad de azúcar glas que yo estoy utilizando es muy poquita. La tarta queda muy, muy ligera de dulce, porque esa es mi preferencia. Háganla, pruébenla y ustedes ajusten a su paladar, porque sé que para muchos sí le va a hacer falta un poquito de dulzor o de azúcar. Así es que, ojo, de una vez les cuento el chisme completo para que esta tarta les quede deliciosa. También la posibilidad de cambiar la costra del pie o de la tarta por cualquier tipo de galleta. Híjole, ese es un plus. Quedaría delicioso si pusiéramos galleta Oreo en lugar de galleta María, que también queda muy bueno. Pues, ¿qué tal les pareció la receta, panquecitos? Está muy fácil esta tarta, está muy lucidora y sobre todo está rápida. Realmente tomamos más tiempo en refrigerarla, pero son de esas recetas prácticas que podemos hacer con anticipación. Un día antes y al siguiente día lo tenemos listo desde temprano. Está buenísima, por favor, tienen que hacer esta receta y ponerme en la parte de los comentarios, así como Gilbert, que quieren ver en el canal. Les recuerdo que todos los jueves a las 6 de la tarde tenemos video nuevo y uno que otro martes, como este martes que pasó, tenemos video extra. Así es que es importante que se suscriban y que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay video nuevo en el canal. Muchas gracias por abrirme las puertas de su cocina para preparar esta deliciosa tarta fría de café. Yo los espero la próxima semana con una receta más. Bye. Bye.